Se viene con Facio, se viene con Facio, empujando Facio, gana Facio, hasta donde mira Facio, vete en centro Facio, la pelota alana, el cabezazo, gol, 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 del Sevilla, llegó Jairo para ganar por arriba, después de la gran jugada de Facio, rompió desde el fondo, no lo pudieron parar, y Jairo anticipando a Lanza, dice que ahora, Sevilla da la vuelta, por arriba por 1-0, lo gana por 2-1, el 34, el gol del segundo, tanto del Sevilla, lo hizo Jairo. Bueno, lo termina dando vuelta y todo por la voluntad del zaguero Facio, que se manda por el costado derecho, nada que hacer, muy floja la marca de Barcelona, levanta el centro, el rebote, le favorece a Jairo, que la manda a guardar, se anticipa el cabezazo frente al portero, miren ustedes, todo mérito de Facio por la voluntad, por las ganas de ir hacia adelante, por mandar a su equipo a posibilidad de gol, nuevamente, acá, como desborda, como gana Facio, con toda la gana, el cabezazo, le anticipa la salida a Damián Lanza, y marca el tanto, el número 18, Jairo Zampeiro. ¡Gracias!